Tercera llamada de un acto denominado cuartos de final. Frente a frente la singular clase europea y la pasión de los colores impregnados en la piel sudamericana. Frente a frente la singular clase europea y la pasión de los colores impregnados en la piel sudamericana. Juventud, divino tesoro que marcó la diferencia achatando el poder de la garra charrúa. Lágrimas que mesuran el dolor, que también limpiarán y lubricarán la visión generada por el poderío galo. Chau.